Hey chicos, soy Edran, bienvenidos a la guía en español para vencer al tren fantasma, la primera pelea en Sigmascape en la dificultad normal. Empezamos la pelea sobre el último carro de un tren y somos perseguidos por el tren fantasma. Muchos de sus ataques son dirigidos, ya que no puede moverse, así que no importa en dónde está el tanque. Los healers deben estar atentos al ataque llamado Doom Strike, pues hace un golpe muy fuerte al tanque principal y otro llamado Acid Rain, que golpea a todos los jugadores. Al poco tiempo de iniciada la pelea, un grupo de AOIs cuadrados aparecerán sobre la plataforma y al acabar su cast, saldrá un fantasma de cada uno. Al mismo tiempo, el tren hará un ataque de proximidad en la plataforma al chocar contra ella, así que muévanse a la orilla contraria. Inmediatamente después, un grupo de luces aparecerá sobre dos de los fantasmas que ya están sobre la plataforma y al explotar, eliminarán a los fantasmas liberando esos cuadros. A partir de ahora y durante el resto de la pelea, varios jugadores estarán marcados con este círculo naranja y el estatus de Prey. Estos marcadores significan que aparecerá un círculo de luz y después de unos segundos, un círculo de daño caerá sobre ellos. Aquí viene la primera mecánica que debe coordinarse. Los círculos de luz deben posicionarse sobre los fantasmas para poder limpiar la plataforma. El siguiente fantasma estará unido a un jugador con una línea púrpura y al mismo tiempo, otros dos jugadores serán marcados con el círculo naranja. El jugador unido al fantasma debe de llevar al fantasma a uno de los círculos para ser destruido. Aparecerán círculos verdes sobre algunos jugadores que deben ser evitados y casi al mismo tiempo habrá unos fantasmas que salen de las orillas y avanzan. Este primer grupo de fantasmas deben de ser evitados. De vez en cuando también habrá un signo de agrupación y dos jugadores serán marcados con ataques de proximidad. Los ataques de proximidad deben ser llevados al otro lado de la plataforma mientras el resto de los jugadores se agrupan para dividir el daño. Después de un rato, el tren desaparecerá y volverá a aparecer en los rieles de un lado de la plataforma y llamará a varios enemigos llamados Putrid Passenger, que deben de ser eliminados lo más pronto posible, al mismo tiempo que aparecen cuatro círculos verdes sobre cuatro jugadores. Al acabar con los Putrid Passengers aparece un círculo azul. Ese círculo azul nos lanzará sobre el tren a las otras vías y debemos avanzar sobre el tren fantasma. Al frente está la chimenea con la cual debemos de acabar lo más pronto posible y al hacerlo nos lanzará de regreso a la plataforma. Esta vez cambia la mecánica de los fantasmas de las orillas, pues se pondrá un estatus sobre todos los jugadores que de no ser eliminado los matará. Para eliminar este estatus, debes estar en el círculo que dejan los fantasmas cuando mueren. Al hacer esto serás transportado a uno de los carros de pasajeros del tren, en donde habrá un fantasma que debes de matar. Estos son todos los ataques y mecánicas que vemos en esta pelea. Después de llegar a este punto, todo se repetirá o en varias combinaciones, hasta que el tren sea derrotado y caiga de sus rieles. Gracias chicos por su atención y nos vemos en SigmaScape versión 2. ¡Gracias!